hola hola qué tal cómo están aquí vengo con un vídeo de un tutorial para hacer un este muestrario de nuestros trabajos o nuestros acrílicos o nuestro que lo que quieran como han estado viendo yo he estado haciendo las los las uñas de esta manera entonces la idea que traigo es hacerle el hoyito con esta punta o con la que tengan fácilmente se perfora ya nada más se le quita esto de aquí de atrás así no lo pueden poner así también y pues si no tienen pues yo pienso que con que será bueno con algo caliente para que se derrita la y de ahí estas maritos los compré en walmart yo supongo que los han de vender en papel y ya están bien el que tengan el más grande más chico depende de los tips que tengan ya nada más los colocan de esta manera y pues ya los colocan por ahí cerca donde las clientas los puedan ver y así escoger algún diseño que ellas les guste está económico porque pues nada más tendrían que comprar los aritos ya nada más se cuelga y así quedaría espero les guste esta idea y para la práctica se los comparto con mucho cariño este gracias por andar por aquí gracias por ver el vídeo nos vemos pronto bye 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 y y y